La lista de aspirantes a la silla presidencial en el municipio de Benito Juárez sigue creciendo, pues el dirigente municipal del Partido Verde Ecologista de México, José de la Peña, afirmó que la senadora Ludivina Menchaca es una buena carta de presentación para su partido. Tras descartarse para ir en busca de ese cargo, de la Peña dijo que es adelantado pensar en el proceso electoral del 2013, pero dijo que cuadros suficientes tienen ante la posibilidad de que no se vayan en alianza con el PRI. Es prematuro para poder dar nombres, pero recuerden que hemos tenido muy activa la senadora Ludivina Menchaca, que puede llegar a ella a ser en determinado momento una carta fuerte de nosotros como partido, en caso de que fuéramos solos a una elección, que está el ex diputado local de Iván y Gamboa, entonces gente tenemos que pueda trabajar, pero aquí tenemos el tiempo muy cercano para que ya se empiece a ver un resultado y a ver un trabajo por parte del Partido. Entre los nombres que empiezan a surgir por el PRD están el director de Servicios Públicos, Jorge Aguilar Osorio, el diputado local Antonio Meckler, el consejero nacional Gregorio Sánchez, la diputada electa Graciela Saldaña, el senador José Luis García Salvidea, la excandidata al Senado Latifa Musa Simón, el presidente de Ciudadanet Maximiliano Vega. En el PRD se mencionan a su dirigente municipal, Paul Carrillo, la excandidata a diputada federal, Laura Fernández, el asesor de Sintra, Mario Castro. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivisión, Patricia Vázquez.